Tomando toda la armadura de Dios Necesitamos conocer la armadura Saber usarla y vestirla para estar protegidos y guardados Hemos estudiado referente a la inminente guerra espiritual Que se vive entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas Es una guerra en la cual todo ser humano está involucrado así lo entienda o no lo entienda Es una guerra en la cual todos los seres humanos toman participación, deseen o no deseen hacerlo Algunos no saben que están en una guerra La razón es porque ellos son parte del botín que el diablo se está llevando Pero aquellos que hemos sido alumbrados por el Evangelio sabemos la realidad de esta lucha espiritual Como hijos de Dios tú estás protegido por la gracia que Él te da Como hijos de Dios estamos guardados en el hueco de su mano Pero si nos dedicamos a entender el propósito de Dios con nosotros Sabremos que además de ser hijos también somos soldados del ejército de Dios Y en nuestra labor como soldados nos convertimos en el blanco más importante para el diablo Es por eso que como soldados necesitamos conocer nuestra armadura y poder llevarla todo el tiempo para ser guardados Hay muchos cristianos que amando a Dios viven constantes derrotas Sus peticiones están enfocadas a que el cielo les haga un milagro Y todos necesitamos milagros, no es malo pedirle a Dios un milagro Pero hay algunas circunstancias de tu vida que no dependen de Dios sino de ti Cuando Jesús llamó a Pedro le dijo venid en pos de mí yo te haré pescador de hombres El reto de Jesús era convertir a Pedro en un pescador de hombres Pero la parte que le tocaba a Pedro era seguir a Jesús Hay circunstancias en las que Dios, sus ángeles y su gracia te protegen y te cuidan Pero hay otras circunstancias donde somos abatidos por el enemigo Y como yo lo veo espiritualmente es como uno diciéndole a Dios ¿Qué te pasó? Me dejaste solo Y siento que Dios desde el cielo nos dice Ahí no me tocaba a mí cuidarte Ahí te tocaba a ti protegerte con todo lo que te he dado como armadura Nosotros queremos que Dios sea como una nana que está cuidando un bebé todo el tiempo Y aunque Dios nos protege y nos ama como niños Él nos asciende y nos lleva al punto de ser soldados de su ejército Y nos da una armadura para que estemos protegidos y guardados Vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 6 Empecemos por el versículo 13 Dice así la palabra Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes La armadura no es un búnker que Dios nos deja para que nos escondamos Es decir, no es un lugar estático donde tú te metes para refugiarte La armadura es un equipo que Dios te lo da para que en tu movilidad estés protegido Hay un tiempo para escondernos en Dios Pero hay otro tiempo para salir a batallar A Dios no le sirve que estés siempre escondido debajo de la roca Dios te necesita enfrentando a Faraón y conquistando una tierra Y al salir al desierto y enfrentar los anaseos en la tierra prometida Habrá peligros para ti y para los tuyos Como lo que Dios quiere llevarte a la acción Él te ha dado un equipo para que puedas moverte protegido Aunque esta es una dotación diseñada y entregada por el cielo Somos nosotros los responsables de tomarla, de vestirla y de usarla diariamente Por eso dice, tomad toda la armadura Lo dice, pedidme toda la armadura Ni díganle a los ángeles que les ayuden con la armadura Ni díganle al pastor que le presten la armadura Tomad, ese ad en español, ad, e, e, d, o ad, los verbos terminados en d son impositivos Así que es una orden, te toca a ti tomar la armadura Es decir, hay áreas que Dios no va a entrar a defenderte literalmente Hay áreas donde tú tienes que asumir tu responsabilidad y usar la armadura If you just use it in parts Es decir, hoy tomo esta parte y no tomo la otra In other words, you say, oh, today I'll take this part and tomorrow I'll take the other Tomorrow I'll take these two, but I'll leave these two aside Dejar flancos abiertos para el enemigo Es decirle al diablo por dónde debe atacarme Es por eso que hay que tomar toda la armadura para cubrirte completamente en tu vida diaria That's why you need to take on all of the armor so you can cover yourself daily Según dice el apóstol Pablo, la armadura es una dotación que tiene como objetivo resistir al diablo As the apostle Paul says that the armor is an order for you to put on and resist the enemy Y cuando nos toca resistir al diablo, el objetivo no es avanzar Es aguantar el chaparrón Así que cuando tú sientas que estás bajo ataques constantes Es hora de que te quites el mameluco de niño de Dios y te pongas la armadura de buen soldado Porque te están atacando Y la Biblia dice que esos días son llamados los días malos Los días son buenos Dios nos colma de bendiciones cada nuevo día Pero hay días malos Hay días donde al diablo se le va la mano Hay días donde usted dice ¿Y a mí con qué fue que me bautizaron? Algunos con ácido de batería por el cabello No, eso es un mal chiste Pero a veces uno dice ¿Qué pasa? Que todo me sale mal Ese es el día malo En ese día malo usted necesita asegurarse de una sola cosa No es ganar ni avanzar No es conquistar ni quitarle nada a nadie Es mantenerse firme Y para eso necesitas estar seguro de estar cubriéndote con la armadura El diablo se ensaña con hombres, con mujeres, con familias Y busca destruirles a toda costa Se requiere del cristiano que aprenda a tener su armadura y usarla completa Las estrategias del diablo contigo no es solo para hacerte caer en el pecado Porque ahí dice la Biblia que lo que Dios busca es que permanezcamos en el día malo Así que no es solo caer en el pecado el problema Sino retroceder en los propósitos de Dios Por eso dice que la armadura sirve para estar firme cuando viene el día malo El diablo sabe que él está perdido y que tú eres malo El diablo sabe que él está perdido y que eres más que un conquistador Pero te ataca de una forma terrible Y allí en ese tiempo difícil llamado el día malo Más que en cualquier tiempo de la vida Tú necesitas tener la armadura puesta Vamos a ver una corta descripción de la armadura Porque fácilmente cada uno de los implementos podría servir para una enseñanza Pero no vamos a invertir tanto tiempo en ello Porque creo que con estas pequeñas enseñanzas va a ser suficiente para que tú puedas cubrirte Versículo 14 dice así Lo primero que tiene esa cobertura que Dios nos da Esa armadura lo llama la Biblia el cinto de la verdad Vamos a hablar un poquito por qué Pablo comparó al soldado romano Con un soldado cristiano El atuendo del soldado romano era un atuendo específico Fue parte de la gran estrategia romana para conquistar el mundo Los romanos innovaron en su atuendo y en su armadura Eso les permitió avanzar rápidamente y conquistar todo lo que quisieron conquistar ¿Qué es el cinto de la verdad? El soldado romano tenía un cinturón Que no se veía mucho, en verdad no se veía mucho pero ahí estaba Lo que se veía era aquello con lo que estaba agarrado que era una especie de falda Usted veía al soldado romano como con una minifalda parecida a las faldas escocesas Esa falda tenía en la parte de arriba superior tenía un cinto que amarraba al soldado fuertemente El primer oficio de ese cinto era fajar al soldado Como las batallas se tendrían que librar muchas veces cuerpo a cuerpo Just as many of those battles had to be fought body to body En medio del fragor de la batalla podría el soldado querer levantar un peso superior a su capacidad Y para los que alguna vez han ido al gimnasio Yo he ido al gimnasio pero nunca he hecho el ridículo de usar eso porque el peso que yo levanto es demasiado pequeño como para que me haga daño Sí, yo a veces he ido al gimnasio y veo mujeres levantando más que yo y digo, ay Dios santo, ¿qué es eso? I've gone to the gym y I've seen women lifting more weight than me No, no importa Póngala a levantar peso espiritual al cual levanta más, no hay problema Pero ese cinto es para evitar levantar una fuerza mayor porque si lo haces, te vas a herniar El soldado romano tenía ese cinturón para que al levantar fuerzas, si era muy grande la fuerza, no pudiese por el cinturón y le evitaba una hernia que le iba a costar la vida Muchos soldados tenían una especie de cinturoncito también aquí con una alforjita para cargar ahí un cuchillo Pero generalmente el cinto que tenían les servía para tener una vaina donde ponerle espada Y a veces esa cinturón tenía un lugar para que ellos ponerle ese cinturón ¿Por qué Pablo vio esto y dijo que esta era parte de la dotación del cielo para nosotros? ¿Por qué Pablo cuando él veía esto, él veía que esto fue algo que fue dado para nosotros desde el cielo Un buen soldado de oración se mueve ceñido con la verdad A buen soldado de oración siempre se fit con el cinturón de la verdad No podemos pensar que guerreamos contra el diablo espiritualmente viviendo en mentira Un buen soldado nunca usa la mentira ni aún bajo la excusa de hacerlo por algo bueno No olvides que lo bueno no siempre es lo correcto y no siempre es lo justo Porque a veces amparados en lo justo y en lo bueno dejamos de hacerlo correcto Un soldado de oración vive en verdad La verdad es como un cinturón que le sirve para dos cosas esenciales La primera para evitar hernias espirituales La Biblia dice te verás enlazado con lo dicho de tu boca Quien abre su boca para hablar lo que no es verdad Está diciéndole con su boca al diablo cuál es la dimensión de poder que tiene Y tú serás atacado por el diablo de acuerdo a lo que tu boca dice que tú eres Así que un soldado necesita aprender a saber cuál es su medida Para poder saber cuál es el poder con el que lo van a atacar Es por eso que la verdad le dice al diablo Cuál es tu verdadera capacidad de aguante Han escuchado un adagio por ahí que dicen No escupa para arriba que le cae en la cara Y han visto ustedes gente que dice una cosa y lo que dicen es lo que suele bien a ellos Esos muchachos que fuman marihuana Y ya el hijo de él empieza a fumar Esas muchachas que andan rumbeando por ahí mal vestidas Espere la suya la que le va a pasar Porque usted está presumiendo de tener un nivel más alto que otro Y eso no es la verdad La verdad es que hay que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos Y entonces con ese tipo de acciones le estamos diciendo al diablo ¿Qué es lo que podemos hacer? En la vida espiritual es igual, exactamente igual Y en la vida espiritual es exactamente igual Desafiamos al diablo y a los demonios Se nos llena la cara de alegría y de seguridad contando nuestras hazañas espirituales Lo único que estás haciendo es quitarte el cinto de la verdad y te va a cerniar En República Dominicana dicen Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar Una cosa es decir yo puedo Yo soy Yo tengo Otra cosa es estar al frente del reto Como buen soldado debes ceñirte con la verdad Tú no necesitas ser nada más grande de lo que eres Porque tu fuerza no viene de ti sino del cielo No estás peleando en tu fuerza, es Dios quien pelea por ti Tu boca determina el poder de los misiles que el diablo te lanzará Yo soy apóstol Yo soy profeta Yo soy tal Bueno, tú le estás diciendo al diablo ¿Cómo te debe tratar? Ok, so you're telling the devil how he should treat you Es por eso que lo más sabio de si es Yo soy un siervo inútil That's why the most wise thing to say is I'm a useless servant Para no crear en los aires una expectativa más grande de lo que puedo aguantar Para no crear en los aires una expectativa más grande de lo que yo puedo aguantar o soportar So that you don't create in the air something greater than what you can carry Cuando tú tienes el cinto de la verdad When you have the breastplate of justice Ninguna tentación mayor a la que puedas resistirte vendrá No temptation greater than what you can resist will come upon you Pero además esa verdad te servirá para ceñirte la espada que es la palabra El cielo y la tierra pasará, la palabra de Dios nunca pasará Pero si tú no tienes la verdad, no tienes donde depositar la espada La puedes sacar para herir a otros Pero no la tienes para darte seguridad en ti Porque la misma palabra con la que echas demonios de otros no te sirve para echar los tuyos La razón No tienes la verdad Entonces está descubierto Está descubierto El cinto cubría la espalda el lugar donde se hacía la fuerza Cuando tú no caminas en verdad puedes orar mucho Terminarás sin fuerzas y derrotado por el enemigo Lo primero es el cinto de la verdad El segundo implemento Dice en el versículo Vestidos con la coraza de justicia ¿Qué es la coraza de justicia? Para los que han visto las películas El soldado romano tenía una especie de peto El soldado romano tenía una especie de peto El soldado romano tenía una especie de peto Sí, el A breastplate Esa Breastplate 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 Ok Tenía ese peto aquí en su pecho He had that breastplate Los soldados romanos Roma hizo unas estrategias que otros no hicieron Por ejemplo Otros pueblos tuvieron petos de protección Que era un peto aquí derecho Los romanos no Pero no los romanos Los romanos moldeaban el peto Haciéndolo musculoso Para que cuando usted viera al soldado Lo que viera era un tipo Con unos músculos Y por dentro era pecho de cuchara Así no tenía nada Pero era parte de la protección Ese peto cubría los órganos vitales Desde su pecho hasta su vientre Para nosotros el lugar de nuestros sentimientos es el corazón Para ellos los orientales el lugar de los sentimientos son las entrañas Así que lo que buscaba este peto era proteger el tronco del soldado Ese era el lugar más fácil para darle O para herir a un soldado Su cuerpo Porque es la parte más grande Allí estaba cubierta las entrañas Hacia el corazón del soldado Esa coraza de justicia que Dios nos da Es para proteger nuestros sentimientos Esto que Dios te dice es muy importante Y vas a ver mucha relación de esto Con tu vida cotidiana Cuando el diablo ve que no puede dañarte A través de la verdad Porque tú la respetas y la mantienes fuerte en tu vida La segunda estrategia será Atentar contra tus sentimientos Entonces viene el ataque al corazón Viene el ataque a las entrañas Gente valiosa para Dios Destruidas por un mal sentimiento Valuable people for God Destroyed just because of a simple feeling Dañadas por una mala relación Destroyed by a bad relationship Inmovilizadas por el amor a un hijo Destruidos porque la esposa se le fue Mujeres valiosas de Dios Con su destino destruido Por un borrachín al que llaman esposo Valuable women of God And everything of their lives Destroyed by a drunk man Y esa mujer que es capaz De echar fuera demonios Sus sentimientos están destruidos Porque el diablo Le llegó hasta esa área And that woman Who's even able to cast out demons She is destroyed Because the devil Got to that part Por eso Dios Nos ha dado un peto Una coraza de justicia That's why God Has given us A breastplate of justice ¿Por qué Dios Llama a esa coraza A la justicia? So why does God Call that breastplate justice? ¿Qué tiene que ver La justicia Con los sentimientos? What does justice Have to do with feelings? Cualquiera diría Que no tiene que ver nada Porque en la justicia Aparentemente Los sentimientos No deben operar In justice Feelings have nothing to do ¿Cuál es la relación Entonces Entre la justicia Y los sentimientos Del hombre? So what's the difference Between the justice And man's feelings? Es sencillo Un buen soldado de oración It's very simple A good soldier of prayer Debe relacionarse Con los hombres Justo como Dios Se relaciona con él He should go into Relationship With the right people Who are in relationship With God Se lo voy a explicar Con plastilina I will show you With Plato Yo no puedo Amar a mis hijos De una forma diferente A la que Dios me ama A mí I can't love my children In a different way That God loves me No puedo amar a mi mujer De una forma diferente A como Dios me ama A mí I can't love my wife In a different way That God loves me Dios me manda A amar a mi prójimo Pero no puedo Amar a mi prójimo Who want to save What God Doesn't want to save Y a veces allí Los sentimientos Nos dominan Y nos hacen débiles Hay que aprender A amar con todo Nuestro corazón Pero hay que aprender A decirle al corazón Como debe amar Porque de lo contrario En vez de el amor Ser una bendición Se convierte En un instrumento De manipulación Del diablo Y con autoridad Y temor Y temblor Puedo decir Yo le doy gracias A Dios por mis hijos Pero ellos no pueden Tomar la posición De Dios en mi vida Amo a Angie Mi esposa Pero ella no puede Tomar el lugar De Dios en mi vida Ahora Yo sé que ella Tiene claro Que yo soy su amor Pero que yo no puedo Tomar la posición De Dios en su vida Hay que amar a los hombres Justo como Dios los amaría Jesús amó a todos los hombres Hubo un joven rico A quien Jesús Lo llamó Y le ofreció seguirle Cuando Jesús le pidió Que dejara las riquezas El joven no quiso ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes lo que Jesús hizo? Nada Nada ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que cuando vio al joven Jesús lloró Pero no lo llamó Es decir Jesús es un soldado Que sus sentimientos No están por encima De la voluntad de Dios En otras palabras Jesús es como un soldado En otras palabras Jesús es como un soldado donde sus sentimientos No están por encima La voluntad de Dios Porque aquí No puedo ser manipulado Por mis sentimientos No puedo darle a ese muchacho Más lo que él está dispuesto A darle a Dios Y hay gente que Imposibilitado de salvar a alguien Prefieren condenarse con él Hay un momento En que hay que decirle Al que va rumbo a la muerte Muérase solo Voy a ir para otro lado Porque si no Ni se salva él Ni me salvo yo Y si alguien Si alguien Se ha de perder Que no sea yo Esa fue una de las frases Con las que yo enamoré a Angie Le dije mire Yo he sufrido en la vida Muchas veces Por mi razón Por mi culpa Pero le dije Si en esta relación Alguien ha de sufrir Que no sea yo Y él dijo En esta relación Si alguien se sufrir Que no sea yo Acordamos la misma frase Para los dos Decimos no sufrir Ninguno de los dos La coraza de justicia Ama a la gente Que te rodea En el mismo estilo En que Jesús ama No quieras superar a Dios Con unos sentimientos Más grandes Que el amor de Dios No dejes que el diablo Te domine Por tus sensaciones Hombres de victoria Dominados por el sexo Mujeres llenas de gloria Manipuladas por un sentimiento Diga a quien está a su lado Póngase la coraza de justicia Dígale No pero dígaselo ¿Por qué están tan callados? Póngale la coraza de justicia Dígale No te dejes manipular Por tus sentimientos Estamos hablando de la armadura El cinto de la verdad Que previene hernias Está la coraza de justicia Para proteger nuestros sentimientos El soldado cristiano Tiene un tercer atuendo Que debe vestir Ahora el soldado Tiene un tercer atuendo Tiene un tercer atuendo Que debe vestir Versículo 15 Calzado en los pies Con el apresto Del evangelio de la paz El tercer elemento Son las sandalias Que Dios las llama Las sandalias de la paz ¿Cómo eran las sandalias Que usaba un soldado romano? Al principio Los soldados romanos Usaban sandalias Que eso fue una innovación Con unas correas Que subían Hasta casi hasta la rodilla Después les pusieron Pedazos de cuero Allí mismo en la pierna Amarrando el tobillo La razón de ese diseño No era para que Servieran bonitas Las piernas A los soldados No, era porque En la batalla Cuerpo a cuerpo Se podía doblar Un tobillo Y allí Lo iban a matar Entonces La correa Mantenía la pierna Firme Sobre el tobillo Y el apóstol Pablo Ve esa característica Y dice Así mismo Dios Ha cubierto mis pies Dios me ha dado Un calzado Que me permite Estar firme Se llama El apresto Del evangelio De la paz La Biblia dice Cuán hermosos Son los pies De los que Anuncian la paz Un soldado espiritual Es experto En batallar Contra todo tipo De poder diabólico Estamos en una batalla Constante Contra las tinieblas Pero sabemos Que nuestra lucha No es contra sangre Y carne Por lo tanto Al diablo Lo enfrentamos Para destruirle Su poder Pero ante los hombres Somos pacificadores Hay evangélicos Y generalmente La religión Hace todo lo contrario Mansos con el diablo Y agresivos Con los hombres La religión Los vuelve agresivos Yo tengo la verdad Su religión No es completa Usted no conoce Bien a Dios Agresivos con los hombres Pero unas gallinas Con el diablo Un buen soldado Está cubierto Sus pies Aunque cada día Se levanta Y pelea Contra el mismo infierno En su oración Todos los días Dirige sus pasos Hacia la paz Es un pacificador Una de las armas Más poderosas Que tiene Para vencer al diablo Es sembrar la paz Con todos los hombres Aunque las luchas Con el enemigo Sean feroces Even though Those battles Against the enemy Can be ferocious Un buen soldado Saca toda esa Toda esa Rabia espiritual En su oración That a good soldier Brings all of that Anger out In his prayer Pero sale de la oración Con una actitud De paz Hacia los hombres And he comes out Of prayer With an attitude Of peace Towards man Cuanto daño Le ha hecho a la gente No saber El sentido Del ministerio De Juan el Bautista How harmful It has been Not knowing The ministry Of John the Baptist Hay gente que sale A decirle a la gente Generación de víboras ¿Qué nos enseñó De la ira vinidera? There are people Who go out And call people Generations of vipers Bueno eso Lo dijo Juan el Bautista Para un pueblo Que tenía 400 años De silencio profético Y se burlaba De Dios y su ley Pero el mensaje Que a nosotros Se nos ha encargado Se le da un nombre Se llama Buenas Nuevas It's called Good News Diga conmigo Buenas Noticias Say with me Good News Diga conmigo Buenas Noticias Say Good News ¿Y cuál es la buena Noticia? Arrepiéntate O se va para el infierno Repent Or you will go to hell Hijo del diablo Se van a condenar Esa es una buena Noticia Esa es una amenaza Contra un ser humano Que necesita salvación Asegúrate De estar siendo Un pacificador De anunciarle Al hombre Que Dios Quiere hacer La paz con él Y asegúrate De saldar Toda deuda Con los hombres Para que la paz Se mantenga En tu vida En nombre de tu fe Tú no puedes Pelearte Con medio mundo Porque ese medio mundo Se te vendrá Y te aplastará En el nombre de tu fe Un buen soldado Camina en paz Y escúchame Todo lo que tú ganas En oración El diablo El diablo Tratará de robártelo Dañando la paz De tu corazón Se lo voy a contar En una forma más clara ¿A cuánto le ha pasado De terminar una oración Fuerte Y usted queda Lleno de gloria Y a veces Terminando la oración Le suena el teléfono Un problema De aquí Hasta donde usted No sabe O sale Saliendo de la casa Pum Un problema Una dificultad Y entonces Te paso en segundos Del cielo al infierno Es sencillo El diablo Te está diciendo Como me descuidas Los pies Yo voy a dañarte La paz Y con eso Te destruyo En verdad Perder la paz No es un problema Tan grave Como tal Uno puede subsistir Sin paz En cierto momento El grave problema De perder la paz Es que cuando pierdes La paz Empiezas a tomar Decisiones Movidas Por tu alma Y eso es como Tomar la lanza Del diablo Y tú misma Metértela El diablo dice Si le quito la paz No necesito hacerle nada Él solo se hace daño Es por eso Que necesitamos La paz cada día Levanta tu mano Dile Padre Que no falte mi paz Levanta tu mano La Biblia dice Que el gozo Que el Señor Ha puesto en nosotros Es la fuerza De nuestra vida Cuando se pierde Ese gozo Esa paz Hay que frenar Algo está mal Si pierdes la paz En familia Detente Organiza eso Porque o si no El diablo Usará esta circunstancia Para dañarte Si pierdes la paz En tu trabajo Ve y recupérala Porque eso podría ser Un instrumento Del diablo Para dañar tu vida Si pierdes La paz en tu trabajo Métete de ahogar Hasta que te vuelva Sin paz Tú afuera Eres un peligro Una pelea entre una pareja Se daña la paz Y se va ese hombre O esa mujer Sin paz a la calle Y justo ese día El diablo Le pone la persona Menos indicada Y como no se puso La sandalia de la paz Va descubierto En su caminar Y una persona Que ama a su esposo O a su esposa Podría caer En un solo instante Por un descuido Salió sin paz Es tan vital La paz Que ni siquiera Se puede dormir Sin paz No hablo solo De perder el sueño Sino que la Biblia dice No te quedes dormido Si no tienes paz Porque si te quedas Dormido sin paz Los demonios Harán de ti Lo que quieras Mientras tú duermes Porque si vas a dormir Sin paz Los demonios Harán de ti Lo que quieran ¿A qué me refiero? La Biblia dice No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Arregla antes De acostarte No te acueste Descubierto los pies Porque por ahí El diablo Te traza Caminos de maldad Se acuesta usted En medio De esas zozobras Sin paz Y se levanta Al otro día Cargado Y toma Las peores Decisiones De su vida No solo Porque había perdido La paz Sino porque Mientras dormía El diablo Se aseguró De meterle El veneno Necesario Para llevarte El camino equivocado Asegúrate De ser un pacificador Es curioso Un soldado Que hace la guerra espiritual Se cuida Haciendo la paz Con los hombres Versículo número 16 Verse 16 Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Above all Taking the shield Of faith Which you will be able To quench All the fury darts Of the wicked one El cuarto elemento Que tiene el soldado Es el escudo De la fe Los soldados Tenían escudos Los escudos Fueron evolucionando A través de la historia Los primeros escudos Eran de cuero Con cierta Marco De madera Después se hicieron Los escudos Metálicos Pero en que radicó La innovación De los romanos En que ellos Hicieron un escudo Metálico Más liviano Que los regulares Antes El soldado De antes Tenía un grave problema Tenía una mano Para la cual Era diestro Y fuerte Su primera mano Y la otra Pues no era Su mano diestra Era la ambidiestra La que no era diestra No era ambidiestra Era la otra mano Entonces Si usted es derecho Con la derecha Tiene fuerza Con la izquierda No tiene mucho Un soldado Se encontraba En un problema Tengo que coger La espada Con cuál Con la derecha Que es la mía Y tengo que coger El escudo Con la izquierda Pero pesaba demasiado Pero Es que así El soldado Estaba cambiando Cogía el escudo Aquí Y la espada Con esta Y eso Le daba De ventaja Los romanos Los romanos dijeron No El soldado Tiene que llevar El escudo En la mano Que es menos Fuerte Pero hay que hacerle Un escudo Menos pesado El escudo Era la única Arma de protección Que tenía movimiento El cinto Estaba puesto El apresto Estaba puesto La coraza Estaba puesta Ahora vamos a ver Que el casco En la cabeza Estaba puesto Pero El escudo Se tenía que mover Así que Dios Nos ha dado Un escudo De protección Se llama El escudo De la fe La fe No es algo Inmóvil Que tú lo tomas Y te quedas Escondido En ella La fe Es algo Que se debe Mover De acuerdo Al ataque Que estás Sufriendo Tú puedes Tener hoy La fe Para solucionar Un problema Financiero Pero no Tener la fe Para solucionar Un problema Familiar Tú tienes La fe De que Cristo Te salva Pero no Tienen la fe De que Cristo Te salva Porque la fe Tiene que Moverse Donde está La necesidad Allí está El ataque El soldado Romano Tenía esencialmente Dos ataques Para librar Y para Protegerse Con el escudo Hay uno Hay uno Que no Lo nombre El apóstol Pablo Por lógica Porque por lógica Se sabía Que era el primero Que era Librarse De la espada Muchas veces Tenían que batallar Y con su espada Se defendía Pero el escudo Le servía Generalmente Para poder Detener El ímpetu De una espada Como soldado De Dios El diablo Siempre te enviará Palabras Que son Verdaderas espadas Para destruirte Esa es la espada Una palabra Que viene Determinada Para dañar Tu fe Una palabra Que te va a herir En lo más profundo De tu espiritualidad Una declaración Que te hace sentir Pequeño Y sin fuerza Es allí Donde necesitas Un escudo ¿Cuál escudo Te sirve El único Que Dios Te ha dado El de la fe No me importan Las espadas Que vengan Contra mí Yo pongo La fe De la palabra De Dios Y en ella Estoy seguro Y confiado Pero lo que Pablo Habla referente Al uso Del escudo Tiene que ver Con los dardos De fuego Del maligno Les he explicado En alguna ocasión Que eran Esos dardos De fuego Usaban Dardos A través De serbatanas ¿Cómo se explica Eso Como un tubo Y entonces Se tiraba El dardo Pero el caso Era que Esos dardos Los llenaban De brea Eso es como Petróleo El fósil Que había En la tierra Lo que después Se convirtió En petróleo Lo llenaban Y lo prendían Entonces la clave Era esta Un ejército Estaba en un lado Y el otro Estaba en este lado No crea que era Que se veían Y se iban a tirar No Esos primeros Se tanteaban Por semanas Y hasta por meses Cada uno En su bando Y no se atacaban Saque uno Y nosotros Le traemos otro Nada Nada No se empezaban Pero la estrategia Era a ver Cual de los dos Tenía más provisión Y se quedaba Sin alimento Más rápido Entonces ahí Pasaban días Pero en la noche No había luz pública Alumbrando Ni había linternas Entonces ponían Unas antorchas Donde estaba el ejército Y donde dormían En carpas Entonces dejaban Los soldados Por la noche Cuidando La noche Era una buena Ocasión Para atacar Un ejército Enemigo Pero había gente Cuidando Para que eran Los dardos Echaban brea Sobre el dardo Lo encendían Y lo tiraban En la noche Así que el soldado Que estaba De guardia Cuando veía Algo que brillaba En la noche Y veía Él decía Luciérnaga No es So that soldier Who was watching Would see a light Coming towards Him He would think He would say That was not A night bug Light bug No es un cigarrillo Prendido Or it's not A cigarette Eso es Un dardo de fuego Pues un dardo de fuego No puede hacerle Mucho a uno Quítelo Pero un dardo de fuego En una tienda Incendiaba la tienda Y después de que Eso se incendia Usted dormido Fuego Fuego Y le caían Los enemigos Y lo mataban A todos de una vez Entonces Pablo Viendo esto Dice En la guerra espiritual El diablo Nos manda Dardos de fuego Que hay que repeler A través del escudo De la fe Son dardos Para encender Tu tienda Es decir El diablo Te mira Te mira Y te envía Dardos encendidos Para sembrarte La duda Sobre quien es Dios Para decirte Que Dios No te va a cuidar Y a proteger El combustible Que llevas Son las mentiras Del diablo Que encienden Tu corazón Y te dañan La fe Para eso Dios Nos ha dado Un escudo Que debe Moverse De acuerdo A donde El dardo Viene Ejemplo bíblico Está Jesús Con los discípulos Y le dice Es necesario Que yo vaya A Jerusalén Y muera Y le dice Que eso no te pase Señor No te puede pasar Eso Y eso Que era una actitud De cuidado De Pedro Para Jesús 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 Pero lo tanto Le dice Apártate de mí Satanás Ese era Es Ese era un dardo Para que Jesús Buscando su protección Renunciara A la voluntad De Dios Yo no sé Cuántas veces Te ha pasado De escuchar Gente que te habla Y tú sientes Que es el mismo Diablo Que te está hablando El mismo Diablo Con cara de amigo Para algunos El mismo Diablo Con cara de marido De mujer Y en algunos Casos El mismo Diablo Con cara de pastor Diciéndote Justo lo contrario A lo que Dios Te confirma En el corazón Allí tú necesitas Un escudo De fe Esto es lo que Dios Me ha dicho En eso creo Esto es lo que Dios Ha declarado Sobre mi vida Y no me muevo Los dardos de fuego Son razones Que parecen reales Pero que contradicen Lo que Dios Te ha dicho Y escúchame esto Que te lo voy a decir Que es muy importante Los dardos de fuego Tenían el objetivo De incendiar Las tiendas Es decir Un pequeño fuego Muy pequeño Caía Y por ser una brea Quemaba toda la tienda Ten cuidado Con las pequeñas Zorras Que el diablo Envía Que todo Que todo Lo que buscan Es dañar Tu cosecha Los dardos de fuego No atentan Contra ti Sino contra tu tienda Una sola decisión Podría acabar Tu familia Destruir el destino De tus hijos Acabar con todo Lo que tú Con dedicación Has construido Protege tu casa A través de la fe Cree en Dios No tomes Decisiones humanas No arriesgues Lo que Dios Te ha dado Por soluciones Primarias Aquí A la vista Del hombre Asegúrate De que por fe Estás esperando La promesa Que Dios Te ha dado El quinto elemento De esta armadura Es el yelmo De la salvación Es el casco De la salvación Los soldados romanos Tenían un casco Un casco metálico ¿En qué innovaron Los romanos Con los otros pueblos? Dentro de los problemas Que tenían los romanos Es que casi todos Eran bajitos Entonces por eso Hicieron la coraza De justicia Con pecho así Para que se viera Acuerpado el soldado La sandalia alta Para que se le vea La pierna larga Una falda corta Que le permitía Que la pierna Se viera más Pero miren Lo que hicieron Los romanos Como eran De baja estatura No podían Ponerle tacones ¿Qué hicieron? Le pusieron El casco Que usaban También otros pueblos Pero ellos Le sumaron Como un penacho Encima Para que se viera Más grande El soldado Parecía como Una escoba Eso arriba Entonces Usted iba Y lo que encontraba Era un tipo Acuerpado Y altísimo So you would Confront a guy Who looked Big And built Cuando se quita Eso quedaba Un currutakito Así como Los italianos Generalmente Vemos Y cuando He would Take that off He was just Small and short Eso era Para impresionar That was just To make A big impression Por eso Que un soldado Romano Era muy respetado En el mundo Ahora Pablo Ve eso Y dice También nosotros Tenemos un casco El casco De la salvación Un casco Que nos pone Por encima Del tamaño De cualquier ser humano Un ser humano Que me ataca Puede tener Más dinero Que yo Más sabiduría Más conocimiento Y más influencia Pero hay algo Que yo tengo Y que el hombre Nunca podrá conseguir Que es la salvación De su alma Ese casco Protegía al soldado En la batalla Lo protegía De las ondas Que lanzaban piedras Para tratar De matarlos Pero en la batalla De espada Espada a espada Se mandaba siempre La espada Sobre la cabeza Yo no Quiero imaginarme Cómo se sentía Un espadazo PING En la cabeza Me imagino Que se le hiciera Una cosa tremenda Entonces siempre Se lanzaba La espada Sobre la cabeza Golpeaba en el metal ¿Y para dónde agarraba? Para la oreja Pues una buena muestra Fue la oreja De Marco Lo que trató De hacer Pedro No fue Decorarle la oreja O hacerle El huequito Para un pierce Lo que hizo Pedro Fue que le mandó A volar la cabeza Le pegó aquí Le bajó la espada Y le cortó La oreja Así que todo El que le faltaba Una oreja Le mandaron Su espadazo En la guerra El diablo Va a tratar De darte En la cabeza Y tú necesitas Un casco Que te proteja Tu mente Debe tener La seguridad De salvación Todo el tiempo De tu vida Ese es El yelmo Que protege Tu cabeza Y aunque tal vez Te toque Tu oído Es decir El diablo Te puede hablar Cosas desastrosas Al oído Nunca te olvides De la salvación Que tú tienes Tú eres Un tesoro Para Dios Que Dios Ha decidido salvar Satanás enviará A tu mente Conceptos humanos Que te sembrarán Duda En la palabra De Dios El diablo Te enviará Conceptos Para destruir Tu fe El diablo Hará De tu razonamiento El Dios De tu vida Pero tienes Que mantener Tus pensamientos Enfocados En la salvación Lo primero No puedo olvidarme Que soy salvo Que mi salvación La compró Jesús Con su sangre Y en esa seguridad Enfrento Toda circunstancia El diablo Podrá tocarme Y dañarme En muchos aspectos Pero nunca Me podrá quitar Mi salvación No estoy hablando De que yo no La puedo desechar Estoy hablando De que nunca El diablo Me la puede quitar Si yo no tuve El poder Para salvarla O para guardarla Tampoco tengo El poder Para que no se me pierda El que me la dio Me la preserva Y lo segundo Que es importante Que tengas claro Para tus pensamientos Es que en la tierra Puedes perderlo todo Los apóstoles Siguieron a Jesús Y sabe Al final Lo perdieron Todo Hasta la vida Pero que los hizo Mantenerse fuertes Aún para entregar Su vida ¿Por qué los cristianos Fueron sin temor Al circo romano Y se ofrecieron En sacrificio Porque su cabeza Estaba protegida Con el yermo De la salvación Yo sé que un león Me puede devorar Pero no me puede Quitar la salvación Eso hizo Que toda esa gente Se convirtieran En mártires Por amor a Jesús Nosotros decimos Amar la salvación Pero se nos daña Una uña Y Señor Me abandonaste Diga así Así con el dedito Diga En el techo Porque tus pensamientos Son muy frágiles Porque tus pensamientos Son muy frágiles Tú todavía no sabes Que a ti No solo te salvaron Sino que hay un lugar En la casa del Padre Con un nombre Y es el tuyo Diga lo que es Tener el yelmo De la salvación Bien puesta en la cabeza ¿Por qué Pablo Nos dice eso del yelmo? ¿Por qué el mismo Dice yo estoy estrecho? Porque él mismo Dice yo estoy estrecho No sé qué hacer Si quedarme aquí Por ustedes O si irme allá Para encontrarme Con el Señor O sea el diablo No le podía decir Tonterías al apóstol Pablo Te van a destruir Te van a quitar El poder judío Que tienes Tú que has sido maestro Es una tontería Pablo dice Lo único que yo tengo En verdad Es mi salvación Lo demás Lo he considerado Por basura Dice yo Usted dirá Pero es que eso era Pablo que era tan espiritual Y tú quién eres Tú tienes el mismo espíritu De él Y el mismo Jesús Que murió por él Murió por ti Y el mismo Padre Que lo esperó en el cielo Te está esperando a ti Protejamos nuestros pensamientos Con todo lo puro Todo lo honesto Todo lo que es de buen nombre Y todo lo que arriesgue Mi salvación Debo sacarlo de mi vida Yo soy un soldado de Jesús Y todo lo que arriesgue Mi salvación Necesitamos que sacarlo De nuestras vidas Y el sexto elemento De esta armadura Es la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios La espada del Espíritu Es la Biblia La palabra Noten que la palabra Es una espada Pero le pertenece a quién ¿A quién le pertenece la espada? ¿Es la espada de quién? ¿La espada de quién? Vamos, el versículo exacto es el Espere, yo le digo el número Es el 17 en la segunda parte Dice ¿Y la espada ¿De quién? Del Espíritu Que es la palabra de Dios So it's the sword of the Spirit It belongs to the Spirit ¿De quién es la espada? Del Espíritu No es tuya So the sword belongs to the Spirit It's not yours Ahora, ¿para qué le sirve Esa espada al Espíritu Santo? ¿Qué es la palabra? So what good is that Sword To the Spirit Which is the word Ahí no está hablando De que tú simplemente Citas la palabra Está hablando de cómo El Espíritu usa la palabra It's not about you just saying The word is how The Holy Spirit uses the word ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says Que esa palabra Es una espada de dos filos It says that That sword is Too edged ¿A quién hiere la palabra? Who does the word Hurt? ¿A quién hiere la palabra? Who does it hurt Or what does it hurt? Bueno, les ayudo Al enemigo It hurts the enemy ¿A cuál enemigo? Which enemy? ¿Al diablo? The devil Al principal enemigo Que tiene Dios Que eres tú Dice que esa espada Entra hasta que Parte el alma Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Todo pensamiento It says that It goes That sword That goes Into Into The depths Of your body And everything All of your feelings La palabra Es la espada Con la que el Espíritu Entra al fondo De tu corazón Para examinar Toda raíz Que el diablo Ha dejado adentro The sword Is the word of God That goes in And penetrates Into your heart And to see All of the roots That the devil Has put in The Romans Were great With that sword Antes de Roma Las espadas Eran largas Porque tenía el concepto Entre más larga Sea la espada Más lejos Está el enemigo So before Rome The swords Were really long Because they thought They had the concept The longer the sword The further the enemy Was Dijeron Que tal si le quitamos Peso a la espada Y le damos agilidad Al soldado So the Romans Thought what if we take away Weight to the sword And give more agility For the soldier Roma creó Lo que en la historia Se llama La espada corta romana Aparecían todos Con una espada Larguísima Todos esos griegos Eran con una espada Larga All the Greeks Were with a long sword Y los romanos Con una espada cortica And the Romans With a short sword Con esa espadita Me van a ganar With that short sword You're gonna win me Mientras el griego Sacaba esa espada Ya le habían cortado La cabeza De una vez While the Greek Would take out That long sword Their head Was already off Así que la espada Que el Espíritu Santo Nos da No es una espada Muy grande So the sword That the Holy Spirit Gives to us Is not very big La clave no es que La espada Pueda llegar muy lejos The key is not for it To get very far La clave está En que tú la sepas Usar adecuadamente The key is for you To know how to use it Adequately Es que tú puedas Hablarle a tu interior Con la palabra adecuada En el momento En que el diablo Te quiere dañar Is that you be able To speak to your interior With the adequate words When the devil Wants to destroy you Justa como David Usaba la espada En su mismo corazón I like how David Uses that sword In his own heart Alma mía Solo en Dios confía Oh my soul Just trust only in God Trust Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Bless my soul Bless oh God Oh my soul And not forget all Es el Salmo 121 Que a mí me enamora That's the Psalms 121 Which I love No solo por lo lindo Que es Sino por como lo decía David Not just how beautiful It is But how David Would say it Un hombre con ese ejército De gente Eran los valientes De David Unos asesinos Those brave men That were with David They were like assassins Y antes de enviarlos A la batalla Los llamaba Fórmense aquí And before he sent them To battle He would call them In front of him Tienen todas las armas Do you have all your weapons Yes Are you ready to fight The enemy Yes Y el decía Bueno antes de que vayan Déjenme yo le hablo Le digo lo que tengo que decir So before you go Let me speak to you To tell you Alzo mis ojos A los montes De donde viene mi socorro And he would say I lift my eyes up to the hills From where does my help come from No de ustedes Not from you Ni de sus espadas No your swords Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Él no va a dar mi pie al resbaladero Nunca se dormirá el que me guarda Esa era una forma De explicarle al ejército Que él no confiara en ellos Pero era una forma De decirle al alma David No confíes en esos hombres Tu fuerza está en Dios El que te ayudó a destruir a Goliat No fue tu espada Ni tu piedra Fue el Dios del cielo Que te lo entregó Tú necesitas Tener palabra Para momentos de ataque Es la única arma Que en verdad Sirve para atacar Si no me imagino Usted quitándose el cinturón Para darle corre a un enemigo Vienen los enemigos Vienen los enemigos Vienen los enemigos Me quito un zapato Y tenga Lo mata con una espada No, no, no Que lo va a tirar con el casco Para que aprenda Lo en la cabeza Y qué lindo que quedó No, que lo va a tirar Con este peto Así le pego en la frente Con el escudo Bueno, un guarapaso De un escudo Debe ser muy duro Pero no es más duro Que una espada Atravesando el vientre de alguien Tú necesitas tener la espada Escúcheme la estrategia profética Que el diablo está haciendo Para la iglesia Uno le ha quitado la espada La gente ya no usa Biblia Yo no me refiero al libro Me refiero a que la gente No lee la Biblia Vaya, léala en teléfono Léala en tabla Donde quiera Pero léala Pero lo segundo Toda la apostasía Que vemos en las iglesias No es otra cosa Que la estrategia diabólica Para quitarle el filo A la espada En la iglesia Una palabra sin poder Es una espada sin filo Y hay cristianos Que lo que cargan Para defenderse Es un cortaúñas El Salmo 23 Imagínate uno Aquí lo saco Romanos 3 Romans 3 No, miro Usted necesite una espada Afilada Palabra No, you need a sharpened sword El doctor El doctor le dijo Usted tiene cáncer Y usted puede decir Por su llaga Yo he sido curado Jehová Rafael mi sanador Aunque todos me dejen Dios nunca me abandonará Usted tiene esa espada Preparada ya You need to have that sword Prepared, sharpened If the doctor tells you You have cancer You say By his wounds I am healed He is Jehovah Jireh Jehovah Rapha My healer Le quitó la espada Y le dio Cuchillito de palo A la iglesia But some They took away That sword And they gave them Small knives To the church Think that you can And you will Bring out the champion That's in you Donterías humanas Que el diablo No le importa Que usted digas tonterías Usted necesita es Biblia Y la necesitas Con la palabra adecuada Para tu problema Y tu adversidad Por eso cada que Dios Te prepara El filo para la espada El domingo Algo encuentra el diablo Para dejarte en la casa Para que no le saque el filo Y para los que están En la casa Siguiéndonos A través de internet Te vas a sentar Para verlo por Facebook Y el diablo Hace algo Para que no le saque De espada A ese cuchillito De palo Que tú tienes La armadura Del creyente Es la armadura Que Dios te ha dado Para que tú Te sepas proteger Muchas de tus derrotas No han sido Por culpa Del diablo Que siempre estará Haciendo daño Eso no lo podemos Cambiar al diablo Tampoco ha sido Culpa de Dios Que siempre te protege Ha sido culpa De tu responsabilidad Espiritual Con una armadura Que no conoces O no sabes usarla Algunos la conocen Pero no tienen tiempo Para ponérsela ¿Cómo opera esta guerra espiritual En la cual tú necesitas Esta armadura? ¿Cómo opera esta guerra espiritual En la cual tú necesitas esta armadura? Versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración Y suplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y suplica Por todos los santos El soldado espiritual Batalla a través de la oración Levántate cada mañana Y ponte toda esta armadura Cuando Judá se levanta En las mañanas Él está bregando A bajarse Cuando yo voy a orar Se le dice Que no A esa hora No puede bajarse Dije que está arriba Y yo tengo que ir a orar Se queda con la mano Entonces cuando termino Yo la oración Él como que calcula Ya mi papá se desocupó Y baja Y a mí me gusta Quitarle la pijama Y le pongo un chorcito Yo lo tengo que cambiar Porque él es un niño Él no se sabe vestir Cuando te levantes En las mañanas Ponle la armadura A tus hijos Cúbrelos con la gloria De Dios Ponle a cada uno Esta armadura Y mándalo A la calle protegidos Porque tenemos Un enemigo Que no descansa Pero tenemos Un Dios Que ha hecho provisión Para nuestra protección ¿Quieres vencer En esta guerra espiritual? Vístete cada día Con la armadura De Dios Pasa tiempo Delante de Él Mantente alerta A los ataques Y usa adecuadamente Cada una De estas áreas De protección Para asegurar Que estés bien ¿Cuánto desean Decirle Señor Quiero aprender A usar esta armadura En mi vida cotidiana? Yo no estoy enseñando Esto para que usted Aprenda algo más Yo estoy enseñándole esto Para preservarlo A usted y a su casa Su vida El propósito de Dios Contigo y tus hijos Colócatelo a pie Que no me voy a hacer Que no me voy a hacer A la misma Gracias a todos Gracias a todos